hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal fíjate que hoy ando aquí en esta tienda de ropa shane en la tienda se llama outlet shane y vende ropa muy económica desde 35 pesos para que puedas hacer negocio para que puedas venir a comprar y ver toda esta ropa que es de calidad es original y como te digo está a muy buen precio y te sirve pues sí para hacer negocio nos van a atender la señorita hola hola mi nombre es yeryza ajá estamos aquí en la ule 3 ajá bienvenidos vamos a mostrarles un poco de todo lo que tenemos aquí y que nos acaba de llegar mercancía vale ok pues dónde estás ubicada para que las personas que ven este vídeo pues nos puedan te puedan venir a ver a visitar a comprar pues a ver toda tu tienda nosotros nos ubicamos en el estado de méxico en la avenida vía morelos san cristóbal número 50 como referencia tenemos a costado de este lado aquí a acá está la autopista de méxico pachuca ok aquí al lado tenemos la bodega de electra de remates ajá y la estación del mexibus de san cristóbal de la línea 4 ok es la que viene de indios verdes no de indios verdes verdes yo creo que les queda más fácil venir de indios verdes tomar el mexi y ya se bajan aquí en la estación de la línea 4 que se llama san cristóbal ajá y estamos a un costadito de ahí ahora éste tiene whatsapp haces envíos hacemos envíos a toda la república ajá un mínimo de 30 piezas ya la elección se hace mediante videollamada ustedes nos dicen más o menos qué es lo que buscan nosotros se lo mostramos eso es para clientes por años les cotizamos más o menos el envío trabajamos por esta feta fedex de hl y usted nos diga y el que se adecue sus necesidades son los que nosotros se lo enviamos ok y tu horario para que puedan venir a visitarte nuestro horario es de lunes a domingo ya estamos trabajando también los domingos ok entre semana es de 10 a 6 sábados de 11 a 6 y domingos de 11 11 y media a 5 oye yo estoy viendo aquí que tienes pues mucha ropa de shane embolsada y que tiene aquí un precio de 35 pesos ajá en esta aquí también no tenemos mínimo de compra para que vengan aquí a la tienda pueden venir a escoger desde una prenda ya sea de aquí de la que tenemos recibida y también tenemos probadores pueden venir y probar sus prenditas para ver si les agrada o no ok miren chicas pues si vengan aquí a visitar la tienda porque además tienen pues ese servicio de que se las pueden probar para que pues si se lleven una prenda que les queda una prenda donde ustedes estén convencidas verdad de que la prenda pues es bonita y que les va a gustar y además miren a muy buen precio 35 pesos ahora aquí nos van a enseñar más ropa que está ya no trae bolsita está ya viene está aquí en el exhibidor esta es la lista de ropa que les pueden escoger y ya el mayorero les queda en 75 y aquí por pieza la tenemos en 100 pesos ok si nos muestras algunas ay miren esa se ve bonita si usted viene por una pieza nada más le queda en 100 pesos pero si ya quiere para el mayorero puedes coger 30 piezas de todo lo que tenemos exhibido y ya le quedan en 75 pesos la prenda ah ok pero en pura blusita o también un vestido también entra pantalones, shorts, blusas, bodys, falmas, tops ah ok de todo lo que tenemos exhibido toda la blusa para que ustedes vengan tenemos todos los suscriptores para si quieren para ir a fiesta, el trabajo, más casual si verdad si tienen aquí toda pues si variedad en ropa si y le digo pueden venir y probársela porque por ejemplo miren esta dice xc pero viene un poquito más amplia ajá si si y ya vienen se la prueban y si les agrada se la llevan pues si yo creo que si porque la verdad están muy bonitas tienen pues si miren este mucha ropa si y ahorita de hecho nos acaba de llegar mercancía ajá por eso la ven así como que un poquito más este si nos falta mercancía aquí pero es porque la están acomodando apenas y porque también se ven de verdad porque se van se van las prendas así es que vengan no lo piensen aquí van a encontrar pues si ropa moderna muy bonita ropa muy a muy buen precio miren ese se ve bonito también si este si ya les entra en el precio de 150 ah ok miren como es un vestidito ese ya cuesta 150 ok miren variedad variedad aquí en todas las blusitas en toda la ropa ahorita les estoy mostrando nos están enseñando pues blusitas verdad pero tienen pues si más más ropa más prendas miren miren amigos vean pues si tiene mucha ropa como les estoy mostrando ahorita para que ustedes puedan venir a escoger de seguro si van a encontrar algo a su gusto algo también a sus posibilidades económicas porque tienen la ropa pues si a muy buen precio ropa pues si que es de marca ropa pues que está como dice en tendencia ay miren que bonita está la falda si la faldita si miren esa en cuánto la das en 120 miren aquí la faldita está en 120 trae flores viene pues si muy bonita también la falda miren las si verdad de la cintura el corte que tiene en la cintura ah trae resorte atrás para que se para que se ajuste verdad pues si ay pues si variedad aquí todo esto lo tenemos que son tops también todo esto por acá también ah ok porque pues están de moda no es lo que se está vendiendo así es miren todo esto los tops los tenemos en 70 pesos ah ok 70 pesos los tops para que ustedes vengan se vistan con estos pues si que ahorita pues están de moda todas las chicas se están vistiendo así verdad con este coquetones si exacto 70 pesos variedad miren miren esta que bonita está también la marca etiqueta para que vean que aquí todo tiene etiqueta también todo es original y si a muy buen precio miren esta otra que bonita está esta con las cerezas la tela miren la tela está muy muy padre ajá pues vengan aquí a visitar pues si la tienda para que veas toques veas la calidad de las prendas y si no puedes pues puedes hacer pedido que te di el whatsapp pues te agradezco por ver el video suscríbete a este canal ICT de moda comenta comparte regálame un like y despido nos vemos hasta la próxima chau chau chau